Unas 2.000 personas han fallecido por coronavirus en China, por lo que esta epidemia está siguiendo una evolución muy rápida, el cual preocupa a los nicaragüenses, dijo el doctor Enrique Medina. El día de hoy estaba escuchando la noticia, hay 2.000 personas que han fallecido en China, 73.000 personas afectadas en China, hay decenas de casos en Estados Unidos, otros pocos en Europa, el mundo entero está a la expectativa de esta epidemia que con la velocidad que se está distribuyendo en el mundo entero, pues es de esperarse que nos afecte desgraciadamente tarde o temprano. El día de hoy en la mañana supimos de un caso sospechoso en Honduras que ha sido aislado, una señora que venía de China, con una gripe, con una gripe, un poco de fiebre, secreción nasal, tos, pero como viene de esos lados, las autoridades de Honduras la han aislado. Esto, ¿qué nos dice? En primer lugar, de que nadie está libre de poderse contaminar o infectarse, mejor dicho, en la evolución de esta enfermedad, que tarde o temprano nos puede afectar. Ningún país está libre de esta amenaza, definitivamente que no. El doctor Enrique Medina brindó algunas recomendaciones para tratar de evitar esta enfermedad. Aislar a una persona está bien, en ese momento ya podremos parar el contagio, pero ¿qué hacemos con los otros 15 días que esta persona pasó contagiando? No, prácticamente nada, no podemos hacer nada. Esto va a hacer de que las medidas de prevención vayan a ser extremadamente difíciles en el mundo entero. En parte estamos manos arriba ante esta epidemia. Lo que podemos hacer es muy poco a nivel local.